A la Fiscalía, en este momento el Presidente de la República se encuentra para esta reunión con la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones. Hacía de hecho esta comunicación el Presidente de la República, como ya es costumbre, a través del Twitter. Inclusive compartía el momento en que llegaba a esta institución y dice literalmente este tweet del Presidente Mario Abdo. Nos trasladamos a la Fiscalía para agradecer el trabajo en equipo que se está realizando en la lucha contra el crimen organizado. Operativo Brillante, hace referencia a este operativo que empezó el viernes y que Telefuturo y Noticias Paraguay estuvo haciendo este seguimiento de manera exclusiva. Emilce, estás en el lugar, adelante. Buenos días Carolina, espero que me escuches, considerando que el retorno se acaba de desconectar. Comentarles que estamos frente a la sede del Ministerio Público, esperando la salida del Presidente de la República. Hace cuestión de 10, 15 minutos llegó a la sede fiscal de manera sorpresiva, a través de lo que estabas mencionando, la comunicación oficial vía Twitter y este video que comparte con los seguidores. A partir de esta reunión en la que se encuentra la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñones, y también, además de la encargada del Ministerio Público, estamos teniendo la confirmación de que participa de este encuentro el equipo que encaró esta investigación de supuestas redes de coimas que desbarata una serie de acciones de corrupción. La Presidencia de la República se reafirma en ese contexto de avanzar en esta investigación para que caiga quien caiga, bueno, avancen en el combate a la corrupción. Esta reunión, que continúa a estas horas, a puertas cerradas, tiene como estrategia la salida del Presidente de la República por este sector y se tiene información de que desde este lugar irá nuevamente a Palacio de Gobierno. Bueno, se insiste que además de la ministra, o sea, la responsable del área del Ministerio Público, participan los fiscales que encararon este procedimiento de investigación. La fiscal, el fiscal René Fernández, la fiscal Aguemo y, por supuesto, el titular de la Senat también, de acuerdo a estas primeras imágenes que podemos compartir con ustedes. Correcto, sí, te estamos escuchando perfectamente, Emilce, estábamos escuchando este relato hace cinco días, exactamente, el viernes, el día en que se realizó este operativo, decía el Presidente de la República, nuestra lucha es contra la corrupción, caiga quien caiga, es lo que decía. Ayer también, considerando este operativo que se realizó en Amambay, también felicitaba a la Policía Nacional y al Ministerio Público por el operativo en Amambay, donde se desarticuló este grupo delincuencial dedicado al secuestro y que está vinculado al Comando Vermelio, es lo que también decía Mario Abdo. Así que se da hoy esta reunión, así como se estaría hablando acerca de este operativo brillante, suponemos que también estarían hablando acerca de este operativo en Amambay. Así mismo, Carolina, lo que se interpreta de alguna manera el respaldo del Ejecutivo hacia la labor del Ministerio Público, en que en forma conjunta lo hizo con la Senat, y un equipo que, bueno, de manera sigilosa avanzó en la investigación y logró encontrar ese objetivo. Estamos esperando la salida del Presidente de la República, a ver si en este lugar podemos abordarlo eventualmente. Bueno, es el sector por donde justamente nos hemos colocado y que, de acuerdo a los sistemas de audio, de radio, están justamente comentando de que, bueno, en unos minutos más estaría saliendo de la sede fiscal. Bueno, el mensaje que se da con la visita del Presidente de la República a la Fiscal General del Estado, bueno, es un mensaje muy contundente del respaldo que se da de esta manera a la institución por los diferentes operativos que se están realizando. Hay que recordar también que están otros casos pendientes también, casos que son muy importantes, y que en su momento se le hizo el reclamo al Ministerio Público, casos inclusive que están vinculados a políticos, a parlamentarios que hoy están ocupando bancas, incluso en el Parlamento. Sí, el connotado caso de Miguel Cuevas, el titular de la Cámara de Diputados, que recordemos es del movimiento afín al Presidente de la República, ese es uno de los casos que no avanza en su investigación, al menos ni siquiera se pudo contener fuente directa de su patrimonio, por ejemplo, por falta de peritos. Y por otro lado, también, esto que mencionas, Carolina, tiene que ver también con lo que ocurre en Ciudad del Este. Aparentemente nos están informando de que salió por el otro sector el Presidente de la República, sobre la calle Gatimí. Estamos sobre Chile, es uno de los accesos por donde se dio el ingreso del Presidente de la República. Correcto. De acuerdo a las informaciones iniciales, el Presidente ya se fue por el otro sector, ¿verdad? Ya salió por allá. Presidente, ya salió por allá. O saldría, sí. Vamos a ver si es que podemos trasladarnos hacia ahí, entonces, poder aproximarnos a lograr una conversación. Está bien. Están saliendo los tres vehículos que trasladan al Presidente de la República. Esta comitiva se va al Palacio de Gobierno y en ese lugar se espera que Emilio Fuster y el titular de la Senat, Arnaldo Yusio, hablen ante la opinión pública, por sobre todo después de esta reunión que acaba de concluir en la sede del Ministerio Público, cabezado por el Presidente de la República, en esta visita sorpresiva a la sede fiscal, y que en el que, bueno, nuevamente respalda el compromiso y el apoyo que ha significado esta coordinación conjunta entre ambos estamentos, Ministerio Público, Senat, en el combate a la corrupción. Hace minutos el Presidente de la República volvió a lanzar otro manifiesto a través de esta cuenta en Twitter, bueno, en cierta forma felicitando la labor e insistiendo en que se debe avanzar sobre el combate a la corrupción en instantes o en breves, se espera este nuevo anuncio que hará el titular de la Senat luego de esta reunión, seguro de cara a lo que van a hacer las acciones investigativas, Carolina. Exacto, sí, hace un minuto exactamente el Presidente Mario Abdo mencionó a través del Twitter, felicitamos a los agentes que participaron en el operativo Brillante por el trabajo coordinado. Esto demuestra el compromiso con la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. Nada de lo que uno pueda obtener bajo la tumba de los principios vale la pena. Hoy, es lo que dice un tuit, el siguiente dice, hoy hay voluntad y esa voluntad está generando un cambio en nuestra sociedad. Comienza a despertarse la esperanza en nuestras instituciones. Seguiremos fomentando el trabajo interinstitucional para seguir obteniendo resultados para el país. Es lo último que mencionó el Presidente de la República tras esta visita de sorpresa que se daba hace unos minutos nada más. Ahí está la fotografía también oficial, digamos, luego de esta reunión. Y ya en minutos vamos a estar nuevamente contigo para poder escuchar a los voceros y saber qué indicaciones dio el Presidente o qué otros aspectos podemos destacar de este encuentro. Nosotros te agradecemos, Emilce. Hasta luego. Hasta luego.